El 20 de diciembre de 1868 había hecho un valiente discurso en el Ateneo de Madrid proclamando si en la constitución de España no cabe mi patria, donde no cabe mi patria no quepo yo, con un mayor sentido de las realidades económicas, profonía por su lado la confederación antillana compuesta de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Sin embargo, este grupo de patriotas que pedía la independencia era un grupo minoritario. La mayoría de los líderes políticos puestorriqueños no perdían la esperanza de obtener algún día el reconocimiento de la igualdad de derechos bajo el régimen español y continuaron su lucha por la abstención de medidas liberalizadoras del régimen que se orientaran en esa dirección. En 1887 se reunieron con ese propósito en Ponce bajo la presidencia de Bantoriotti de Castro, Muñoz Rivera, Barbosa y otro gran número de patriotas y se celebró la famosa Asamblea Autonómica en el Teatro La Perla que desgraciadamente fue mal interpretada por el gobierno español como un movimiento insurgente y resultó en la encarcelación de Bantoriotti y otros quince de sus compañeros en el Castillo del Morro. Libertados poco tiempo después, continuó el esfuerzo autónomo y en 1891, Muñoz Rivera sugiera la acusión del Partido Autonomista con el Partido Liberal de España como el procedimiento más efectivo para obtener el reconocimiento de los derechos de Puerto Rico a la igualdad y lleva a efecto el pacto consagasta de cuyo gobierno obtiene finalmente la Carta Autonómica puertorriqueña que entró en vigor el 25 de noviembre de 1897. Puerto Rico había obtenido por fin la posición digna de igualdad soberana con el resto de la nación española por la que había venido luchando con representación en las cortes, con voz y con voz. Poco tiempo duró el régimen autonómico. Al siguiente año estalló la guerra entre Estados Unidos y España y el 25 de julio Puerto Rico era invadido por las tropas americanas dirigidas por el General Miles, cuya proclama, ofreciendo a los puertorriqueños la bendición de la libertad bajo la bandera americana y sus instituciones todo Puerto Rico conoce. Resca en la memoria de los patriotas puertorriqueños la ingente lucha contra la madre España por el reconocimiento del derecho a la igualdad de los puertorriqueños se aprestan todos a recabar de Estados Unidos la estabilidad para Puerto Rico como objetivo único capaz de satisfacer las aspiraciones de gobiernos dignos y libres bajo el régimen democrático de Estados Unidos. En octubre 23 de 1898 apenas terminada la guerra se organiza la Liga Patriótica en Juanadía con la concurrencia de la figura egregia de Eugenio María de Hostos y entre otros aprueba el siguiente artículo número 4 cito Es el propósito de esta Liga obtener el alto honor de hacer de Puerto Rico un Estado de la Unión Americana y el de proteger el derecho de los puertorriqueños a determinar de su libre y espontánea voluntad su futuro estatus político Termino la cita Habiéndose negado el gobierno de Estados Unidos a incorporar en el Tratado de París una cláusula reconociendo el derecho de Puerto Rico a celebrar un plebiscito para determinar su futuro estatus político expresando por el contrario sus representantes a preguntas de los representantes españoles que y cito el Congreso de un país que jamás promulgó leyes para oprimir o privar de sus derechos a los residentes de sus tierras y cuyas leyes dan cabida a la más amplia libertad puede ser considerado incapaz de alejarse de estas bien pensadas prácticas en su prato con los habitantes de estas islas y termino la cita Los líderes políticos puertorriqueños entre ellos Barbosa y Muñoz Rivera por razón de estas manifestaciones llegaron a la conclusión que Estados Unidos se proponía sin mayor dilación reconocer el derecho de Puerto Rico a ser admitido como un Estado de la Unión y por eso al organizarse los partidos republicano y federal este último encabezado por Luis Muñoz Rivera se incorporó en la plataforma de ambos la actualidad como finalidad política de las dos agrupaciones patrióticas desgraciadamente que caracteriza a todo cuerpo democrático y con la previsión justificada quizás de no proceder en cuestión de tal trascendencia como incorporar al todo nacional un pueblo y un territorio de origen y cultura distintas sin antes convencerse de que esta era la legítima voluntad clara y firme de ese pueblo y con el propósito adicional de prepararlo adecuadamente para esta unión creó un Estado de duda de tal naturaleza en muchos de nuestros líderes en cuanto a su verdadero propósito que hombres como de Diego se manifestaron abiertamente en favor de la independencia inmediata y otros como Luis Muñoz Rivera se decidieron por la autonomía como medida transitoria hacia la independencia separada perdidas sus esperanzas de que el Congreso de Estados Unidos le concediera a Puerto Rico la única condición política que ellos juzgaban compatible con su concepto de la dignidad la ciudadanía americana en la estabilidad transcurrieron 15 años y se planteó ante el Congreso de Estados Unidos en 1916 la cuestión de modificar el Bill Foraker para conceder la ciudadanía americana a los puertorriqueños y corregir las muchas deficiencias de la primera carta orgánica de Puerto Rico Luis Muñoz Rivera en representación del partido Unión de Puerto Rico y en su calidad de comisionado presidente en Washington comparece ante el Congreso y el 5 de marzo de 1916 hace el brillante discurso en que plantea su posición y la de todos los hombres que como él sólo podían aceptar el nexo común de una ciudadanía con el claro entendido de que ésta sería igual en el derecho igual en las obligaciones e igual en la dignidad de su representación individual y colectiva al hacerlo expresó el origen de sus dudas y la firme determinación de no rendir el derecho de su pueblo a la elevada posición que le correspondía por sus grandes esfuerzos emancipadores en la igualdad de todas las prerrogativas de una ciudadanía por más alta y elevada que ésta fuese diciendo lo siguiente y cito ahora del discurso de Luis Muñoz Rivera ante el Congreso de Estados Unidos es cierto que mis compatriotas han pedido muchas veces unánimemente la ciudadanía americana la pidieron descansando en la promesa que hizo el general Miles cuando desembarcó por Ponce en las promesas del partido demócrata al adoptar este su plataforma en Kansas City creyendo no sólo posible sino probable y no sólo probable sino cierto que la ciudadanía americana era la puerta por donde entrarían no después de cien años ni de diez sino inmediatamente en la confraternidad del pueblo americano como un Estado de la Unión los puertorriqueños hoy ya no lo creen en este recinto del Congreso los más eminentes estadistas les han hecho bien claro que no deben creen eso mis compatriotas y mis compatriotas que como los de ustedes mantienen dignidad y respeto propio rehúsan aceptar una ciudadanía de un orden inferior una ciudadanía de segunda categoría que no les permite hacer uso de sus propios recursos ni vivir sus propias vidas ni enviar a este Capitolio una representación proporcional alguien dijo recientemente sigue diciendo Luis Muñoz Rivera que nosotros deseábamos los beneficios pero ocurríamos las responsabilidades del peso de la ciudadanía yo reafirmo en mi contestación que a nosotros nunca se nos consultó en cuanto a nuestro estatus en el tratado de París se dispuso del pueblo de Puerto Rico como se hacía con los ciervos de tiempos antiguos accesorios de la tierra que se transferían a la fuerza al servicio de nuevos señores sujetos a nuevos terminismos y continúa Luis Muñoz Rivera dados la estabilidad y vuestra gloriosa ciudadanía será bienvenida por nosotros y por nuestros hijos si ustedes nos niegan la estabilidad entonces nosotros rehusamos vuestra ciudadanía con toda franqueza y dignidad se lo hacemos saber como corresponde a un pueblo que puede ser privado de sus libertades civiles pero que a pesar de esa privación reservará su concepto de honor del que nadie nos puede privar porque llevamos en nuestras almas como una herencia moral de nuestros antecesores y aquí termina la cita del discurso de Luis Muñoz Rivera ante el Congreso de Estados Unidos en el 1916 frente a esta actitud clara y firme de Luis Muñoz Rivera y frente a la actitud firme en quebrantable en favor de la estabilidad de Barbosa y de Martínez Nadal que era ha sido que ha sido la finalidad invariable del partido estadística republicano ¿qué posición han asumido Luis Muñoz Marín y el liderato del Partido Popular? Luis Muñoz Marín el hijo de Luis Muñoz Rivera aquel hombre valiente y altivo que se atrevió a levantarse en pleno Congreso Americano a rechazar la ciudadanía americana de segunda clase que se lo ofrecía a Puerto Rico si no conllevaba una promesa tácita de estabilidad Luis Muñoz Marín digo ha tratado de perpetuar la misma condición de inferioridad política que su padre Luis Muñoz Rivera consideró indigna para los puertorriqueños y todo ello con el pobre argumento de que la condición de dignidad que su padre demandaba exigía y defendía para los puertorriqueños nos habría de costar algunos miles de dólares ¿qué argumento pobre y mezquino nos parece este ahora frente al trasfondo heroico de la historia emancipadora de Puerto Rico y al esfuerzo ingente de sus patriotas idos que desairada aparece la posición de un partido que renuncia a la libertad y menosprecia la dignidad porque ambas cuestan caras según ellos en dinero frente a la actitud inspiradora y noble de estos paradines de nuestra historia que pronto olvidaron estos hombres la frase que ellos mismos hicieron esculpir en el monumento Luis Muñoz Rivera que se yergue en la plaza de Ponce y que dice las palabras de Luis Muñoz Rivera siguientes la justicia la libertad y la dignidad por encima de todas las cosas pero afortunadamente para Luis Muñoz Rivera el partido estadista ha sabido recoger su reto y perpetuarlo unido al esfuerzo inquebrantable de José César Barbosa y Rafael Martínez Nadal para que la ciudadanía americana que su pueblo recibió gracias a su esfuerzo el 2 de marzo de 1917 no se quede en ciudadanía de segunda clase el partido estadista es el verdadero heredero del testamento político de Luis Muñoz Rivera y no se dejará ni un ápice hasta ver a Puerto Rico convertido en un estado más de la gran unión americana para que nuestros hijos puedan gozar con honor y satisfacción las bendiciones económicas y sociales y políticas que hoy gozan todos nuestros conciudadanos en los 48 estados de la unión al amparo de un régimen de verdadera libertad y dignidad en cuanto a los argumentos de que Puerto Rico no puede asumir las cargas económicas de la estabilidad volvemos a retar a Luis Muñoz Marín a debatir este tema en público para demostrarle pese a los cálculos atemorizadores que llenos de errores y equivocaciones él y muchos de sus subalternos enviados por él hacen correr como verá las amenazas de ruinas que Puerto Rico no perderá ni 10 ni 40 ni 50 ni 110 millones de dólares con la estabilidad sino que por el contrario saldrá el ganador por muchos millones concretes al recibir los beneficios de ayudas federales salarios mínimos altos inversiones cuantiosas en nuevas industrias expansión de agricultura y estabilidad general que es el resultado inevitable del sentido de estabilidad y seguridad que conlleva a la verdadera y única unión indestructible que es la estabilidad muchas gracias compadre las mías y que estas palabras les ayuden a ustedes también a librarse de la desorientación que nos ha querido imponer el Partido Popular acaban ustedes de escuchar al vicepresidente del Partido Estadista Republicano don Luis A. Ferrer el credo americano creo en los Estados Unidos de América con un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo cuyos poderes legales son derivados del consentimiento de los gobernados una democracia en una república una nación soberana de muchos estados soberanos una perfecta unión una e indestructible inseparable establecida sobre esos principios de libertad igualdad justicia y humanidad por los que por los patriotas americanos sacrificaron sus vidas y fortunas por lo tanto creo mi deber hacia mi país amarlo defender su constitución obedecer sus leyes respetar su bandera y defenderla contra todos sus enemigos este credo americano fue adoptado por ley del congreso de Estados Unidos el 6 de abril de 1918 y hasta aquí estimados amigos terminamos el radio periódico del partido estadista republicano en marcha hacia la estadidad les invitamos a que nos escuchéis de nuevo el lunes a las 6.45 de la noche por esta emisora donde ve y así y mientras tanto les deseamos a todos que pasen muy buenas noches y hasta el lunes si Dios quiere puertorriqueños de alma, vida y corazón por siempre unidos al gran pueblo americano y al democrático ideal que lo fundó Puerto Rico necesita un buen gobierno que mejore nuestra invierta situación que defienda palmo a palmo los derechos del ciudadano progresista y luchador Puerto Rico pide a gritos que te ayude al obrero y al olvidado agricultor que te aumenten y progresen las industrias mejor salarios y poder vivir mejor es el partido estadista en pie de lucha defendiendo a Puerto Rico con valor por el progreso y bienestar de nuestra tierra los estadistas lucharemos con tesor es el partido estadista